Conmoción e intento de suicidio Dos hermanos que amenazan con matarse Su mamá falleció en el hospital, el Posada, recordemos ¿Y qué es lo que sabemos hasta ahora, Fraja? La terraza, los dos jóvenes que están en la terraza Se llaman Darío y Alejandro Martínez Están ahí reclamando, obviamente, la mala praxis Por la muerte de su madre de hace aproximadamente dos horas Bien Están pidiendo que se presente alguna autoridad Para poder hablar y que les explique la situación Bueno, Carla, que es la hermana en vivo, nos está mostrando estas imágenes Está en lo que sería el playón principal del hospital Posada Cualquiera que haya pasado por allí En la zona oeste, así del conurbano, lo puede ver Y la verdad es que es una situación dramática Lo que buscan, obviamente, con esto es llamar la atención Que los atiendan, que den la cara Claro, visibilizar el caso, como tantas otras veces nos ha pasado Para poder, bueno, que alguien, básicamente, dé una explicación Ni más ni menos Igual pará, la hermana acaba de decir que uno de los hermanos Y a la gente ahí abajo Darío Lo que ves ahí, es la autopista del oeste, pasan dos millones de autos Eso es un hospital nacional allí en la zona de Aedo Y a la gente que ahí abajo dispidiéndole, por favor, que no se tiren Carles dijo que uno de ellos se va a ahorcar Que está sumido en depresión, que está enojado y que está, obviamente, deprimido Por lo que acaba de ocurrir hace dos horas La mamá fue operarse la vesícula y la sacaron con los pies para adelante Dejémonos de joder Sí, es horrible decirlo así, pero... Hay que decir las cosas como son porque así te la devuelven Esteban, vos decías una operación de vesícula que es algo De rutina, entre comillas Porque uno va y se la tiene que sacar por algún tipo de violencia Pero aparte hay algo llamativo Por la vesícula le hicieron una tracheotomía O sea que debe haber sufrido algún otro evento que le provocó, claro El tema de la tracheotomía Habrá que ver el tema del anestesista Siempre son los que quedan en el ojo de la tormenta A ver si se pasan, como se dice, de anestesia Y terminan en esta situación Débora Pérez Volpi Recordemos, se fue a hacer una endoscopía Que también es algo de rutina que te van a hacer Pero vos sabés que justamente el otro día hablé con la anestesista Me dijo ahí, no tuvo nada que ver con la anestesista ¿Por qué? No, porque es imposible Me dio una explicación técnica Es que es imposible una anestesista te mate así, digamos Sino que tenía que ver más que nada con el equipo Y ahí pasa lo que le dijo el doctor Cambiaron el equipo, se hicieron los dolores Olvidate, este era el equipo y te pusieron uno distinto Que andaba bien Aparentemente era un equipo que tenía mayor potencia Pero sin querer meterme en ese caso Digo, acá como decía Carla Le dieron oxígeno de más ¿Suena como una cosa de la verdad? No se sabe No se sabe Según lo que dicen 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 Se lo debe haber comentado alguna enfermera Ante el pedido de la familia De que le explique Qué es lo que le pasó a la madre Y yo pienso que alguna enfermera Le debe haber hecho O dado alguna explicación Que no se entiende bien Ahora La realidad es esta Estos dos hermanos allí En el techo del hospital Posadas Que venga crónica O me tiro Darío y Alejandro Darío y Alejandro Martínez Llorando a su mamá Que está todavía hace dos horas falleció Sí, y hay que tener en cuenta Esta cuestión de que Está llovinando Llueve, para Puede estar un poco más Resbaloso también Todo en pos de Si realmente Lo hacen para llamar la atención Y lo entiendo Porque en realidad Estos casos por ahí Si no quedan en la nada Si no trascienden a los medios Pero bueno Esta otra cuestión Que vos decías Que uno de los hermanos Está con una depresión Y puede llegar a tirar A menacer con el cáncer Igualmente está por llegar El grupo ICOM Porque no deponen la actitud Entonces va a haber un negociador Sí Para bajarlos Y obviamente evitar Que uno se ahorca Y el otro se tire Qué terrible en ese video Cuando se ve la gente Este es el estacionamiento ¿No? La gente abajo Imaginate tener que presenciar eso Y pedirle por favor ¿No? A los chicos que no se tiren Mirá, mirá Mirá Fijate los bomberos Hay dos unidades de bomberos En el lugar Y hay tres o cuatro patrulleros Mirá Qué barbaridad Qué locura Y esta cosa A ver Viste que uno dice Y van a pasar ¿No? Por mala praxis Porque no te dan bola Porque no te explican Eso también Hay que decirle a la comunidad médica No dan las explicaciones No es nada más bueno Se murió ¿Qué pasa? Tienen que tratar Psicológicamente A las víctimas Al momento de la muerte La defunción Un médico firma Un par Te dice Falleció a tal hora Por tal motivo Digo Eso mínimo Le tienen que dar a la familia Ni saben A mí me interesaría Y recién la hija contó Que no le dijeron nada Le dijeron murió A mí me interesaría Nati saber esta cuestión Dijo Carla Un exceso de oxígeno A ver Vos me decís Como enfermera Se murió por un exceso Y yo te digo Ah ok Pero porque No sé si puede Alguien recibir más oxígeno Del necesario morirse No lo sé Evidentemente sí Te intoxica ¿Qué es eso? La operación de vesícula Se hace por una línea La parascópica Y se infla el abdomen Ella capaz que interpreta Que eso puede provocar El deceso Pero como bien dice el chacal Esto puede venir más Por la parte del anestesista ¿Por qué? Porque si estuvo En terapia intensiva Y estuvo Con una traquetomía Estuvo intubada Entonces estuvo Con un coma inducido No es casualidad Ahora doctor Este tipo de casos De mala praxis Son muy difíciles De comprobar Igualmente Va a ir a una autopsia La señora Si hay una denuncia formal Y bueno Yo creo que ya debe Estar tomando intervención Alguien de oficio Y ahí se va a poder determinar ¿Qué puede hacer La familia en estos casos Doctor? Porque como dice Monserrat Está el tema corporativo Después ¿no? Que los médicos Nunca se hacen cargo Mira tuve un caso Así este fin de semana A ver No sé si ustedes Están al tanto Una beba Que falleció De 21 días En el hospital Bueno yo soy el abogado De los papás Lo liberaron el sábado Los médicos Dieron cualquier informe Cualquier informe De los médicos Del hospital Abuso sexual Que la nena murió Por un traumatismo A raíz de unos golpes Recibidos Y resulta que Los médicos forenses Pudieron determinar Frecientemente Que la nena murió Por complicaciones propias De su salud Y la gente Quedó liberada ¿Qué te quiero decir Con esto? Que hay gente Muy seria Haciendo las autopsias Y seguramente Más allá de la corporación Que habla Y bien habla Porque entre huellas No hay jornada Yo creo que Se va a saber La verdad Porque acá ya No es más como antes Que se podía ocultar Hoy están los medios Las redes sociales En cualquier momento Se destapa la olla Por eso Acá lo llaman Los medios Exactamente Lo que yo quería preguntar Al doctor Racanelli ¿En qué se basaron En el caso De los padres Que se le muere La beba De 21 meses En que tenía Abuso sexual? Bueno Porque eso es grave Sí, sí La nena murió Dentro del temita Que tenía de salud Por una apoxia Es decir Falta de oxígeno Suficiente en el cuerpo Como una medida defensiva El mismo cuerpo Hizo que el ano Se dilate De la bebé Y que le estallen Los pulmoncitos Por eso tenía Sangre en las fosas nasales Y en la boca Que las médicas interpretan Que hubo un traumatismo Sí Y tenía aumentado El ano Se había dilatado Y había cambiado De color Pero era por la cianosis Es decir Por la falta de oxígeno En sangre Bueno Evidentemente Estas mujeres Son dos mujeres grandes Neonatóloga Y pediatra Y muy livianamente Dijeron Que ellas estaban Viendo Estaban a tener Una presencia De abuso sexual ¿Y qué temperamento Va a tomar Con los profesionales Que actualmente Ahora los vamos A denunciar Y voy a iniciar Una demanda Por la niperjuicio Contra ellas Contra el hospital Y contra la provincia Claro Porque en realidad Desde el caso de Lucio Claro Bueno A eso vamos Empiezan a surgir Esto Si vos ves algo extraño Como médico Lo tenés que denunciar Porque Por la falta de denuncia De los médicos De los hospitales De los colegios De los especialistas Hoy estamos hablando De un chiquito Como Lucio Que fue brutalmente Asesinado Digo Me parece bien Que si uno tiene Una sospecha De una situación Posible De abuso sexual Se denuncie Y está bien Que los padres Den explicaciones Porque tal vez Estos padres No hicieron nada malo Pero hay otros Que si lo hacen Ahora volvemos Nati Porque nos llega Más información Sobre este caso Que está pasando ahora Fue premisa de crónica En este momento Y hay que sumarle Toda esta información Chacal Que está llegando Y por eso Es información De último momento Es material Exclusivo Para Jareli Menira No, no, no Ah, no Y fue premisa De crónica Como les contaba Hace instantes Nada más Él ha recibido El escenario Conmoción E intento De suicidio Dos hermanos Amenazan Con matarse Su mamá Paseció En el hospital Y Trasca Que vas a compartir Con nosotros Sí, mirá No hace más Terrible Ahí los estamos viendo Desde otro ángulo Desde adentro del hospital Exactamente Ahí están Filmando Desde adentro del hospital Algunos pacientes Que los ven Ahí en la terraza Queriendo Uno arrojarse Y el otro ahorcarse Vos fijate que Estas imágenes Son muy crudas Fijate abajo Sí La cantidad de policía Que hay La cantidad de patrulleros Que hay Hay otras Exactamente Vamos a ver La llegada De los bomberos Claro Para tratar de Salvar Ambulancias En el lugar Hay Ahora no deberían Poner esas colchonetas Estamos esperando A la ambulancia Están en el hospital Las colchonetas Esas para Resistir una caída Tendrán Y alguna escalera Ese laburo se hace ¿No? Sí El tema es que Es muy amplio La terraza Te van a desplazar Así que Tenés que jugar En forma dinámica Y hay que decir algo Bien decía Montserrat Recién Con la lluvia que hubo Por ahí en la zona Sigue lloviendo Y en ese lugar Que hay cables Que es una zona Un lugar Muy peligroso Se pueden rebalar Y pueden terminar Una tragedia Igual no sé ¿Qué altura hay allí? ¿Qué altura habrá? ¿20 metros? No tengo No Ahí son Dos pisos Dos pisos Dos pisos Dos pisos No hay mucho No hay mucho Si te tiras de cabeza 10 metros De ahí abajo Fíjate Ahí la vemos a la ambulancia Fíjate la altura Sí Donde Ahí está Uno de los hermanos Bien Es Darío Que amenaza Acá están los dos Si no viene crónica Nos tiramos Estamos yendo Por supuesto Es lo que está esperando Todo el país Que estemos allí Viendo qué va a pasar Con estos hermanos Imágenes dramáticas Porque además Es un hospital Claro Imaginate Un hospital Muy concurrido También con bastante seguridad Hay que decirlo Porque es un hospital Donde por ahí Traen heridos de bala Hospital nacional Y claro La verdad es que Por la zona también Por ahí un poco conflictiva Siempre tiene mucha Presidencia policial Todos los hospitales En el techo Debe haber Un helipuerto No ¿Sabes qué? Entonces está enpejado No El helipuerto está atrás Lo vi decir ¿Está atrás? Sí Vimos una Una imagen aérea Que muy bien puso la producción Y se veía el helipuerto atrás Pero está bien Igual que lo destaque Porque También se ve que es Es enorme El hospital Posada De la época Pero Ahí lo vemos Mirá Ahí está el helipuerto ¿Lo ves? Está atrás Pero digo Es enorme ese lugar Y encima Hubo Creo que en la presidencia De Cristina Una ampliación Es enorme ese lugar Ahora Lo que vemos ahí Es Dos chicos Evidentemente dispuestos A todo Un poco también Se puede hablar de Una emoción violenta A partir de la pérdida física Y ante la impotencia Y justicia Por lo general Pasan dos cosas Esteban O atacan a los médicos Que ha pasado también Se agarran atropadas Literalmente Y de hecho Hace poco pasó Por no querer atender A la persona O por Inferir que por culpa De ellos Termina muriendo O esto Bueno No te atacó vos Pero Yo creo que lo hacen Para que el caso Trascienda Es la sensación De que no va a haber justicia Para esa muerte Y sobre todo No es por estigmatizar El que va al hospital Público Pobre Pero Generalmente Accede el que no tiene recursos Seguramente esta mujer Habrá estado Mucho tiempo Esperando un turno Para ir a sacarse La vesícula Y terminan esta situación Y cada vez son más Los que se vuelcan Al sistema público Por la exacerbada Cantidad de aumentos Que ponen las prepagas Durante todo el año Es una encerrona Igual la autopsia Va a revelar Sí, lógico Realmente que murió ¿No? Si fue un exceso de anestesia O simplemente Tenía algún problema cardíaco Y falleció El dato de la tracheotomía Me parece que cambia todo Sí, sí Es llamativo No es que entró Por una persona Hercícula Y se murió Por lo general En este tipo de operaciones Te hacen un prequirúrgico Debería Generalmente Salta si vos tenés algo ¿No? Sí Si sos alérgico Por eso digo La familia habla abiertamente De una mala práctica Y la mataron Dice A mi mamá la mataron Dijo Carla Y los hijos Que están allí Los dos hermanos Martínez Mirá Mirá las imágenes Sí, terrible Están amenazando Con suicidarse Con tirarse Si no Les dan Hay una de las imágenes Que están los dos En la punta Y vos lo vas a ver A Darío Que es el que está sentado Está muy en la cornisa Siempre en la cornisa Cómo se agarra la cabeza Y llora Es el más golpeado Por la muerte de la madre Este debe ser El menor Debe ser El hermano menor El que se quiere suicidar Exactamente Mirá Ahí está En otra imagen Donde el hermano También lo trata De contener Sí El hermano mayor Lo trata de contener Una pregunta tonta Por ahí doctor Pero A ellos Tienen algún tipo De Pueden tener algún tipo De problema Digo legal Por haber hecho esto No No A ellos Ahora lo va a asistir Algún psicólogo Perfecto Pero no Es una reacción lógica Tiene un hijo De la muerte De su mamá Perfecto Gracias doctor Gracias doctor Por habernos acompañado A las dos horas De programa Seguimos trabajando Sí Instante de extrema tensión Allí en el hospital Posaz en Aedo Con estos dos hermanos Que amenazan con tirarse Si no Le dan explicaciones De por qué se murió Y como bien decía Nati recién Viejo Cuando Hay un desenlace fatal Tiene que venir un medio Poner la cara Y explicar No puede ser Después A ver Que se roban Las historias clínicas Es una cosa increíble No, no Es una cosa increíble Y las imágenes Y para recordar Sí Y dar en contexto La madre Susana Martínez Susana Martínez Edad 65 años Una persona No tan grande No tan grande 65 años Susana Martínez Los hijos Darío y Alejandro Martínez Sí Recién habló con nosotros La hermana O sea La hija Carla Sí La fallecida Carla Que nos explicaba Que le habían hecho Una Tracheotomía Y a raíz De esto La mamá Falleció Ahora Hay que ver El tema De Obviamente Por qué falleció ¿Sí? Por qué Que falleció Claro Y lo que llama la atención Sí Es una operación De vesícula Claro Con una Tracheotomía Posterior Y esto hace dos horas ¿Cómo no voy a sumar A el señor Diego Branson Si es algo que está pasando ahora Y que va a seguir En este momento Perdóname Perdóname Entiendo que Piden que vaya al móvil De crónica Para no tirarse Si no viene crónica Me tiro Bueno pará Acá están Hay uno ¿Siguen los dos en el techo? Sí Les quiero decir Porque entiendo Que hablaron con una hermana Con Carla Con Carla Está yendo Rezano para allá Bien Esto no es una joda Saben que Rezano Tarda Por la cuestión lógica ¿No? El tiempo Que se traslada el móvil El tránsito La lluvia Les pedimos por favor Tranquilidad A la familia Que está abajo Sí A los chicos A los chicos Que estamos yendo Y está yendo la policía también Que los quieren bajar Sí El grupo ¿Qué grupo? ¿El qué grupo? El Alcón El grupo Alcón No está yendo Alfa El de Gran Hermano Claro porque van a No, no, no Ahora El tema del Alcón Lo que va a hacer Es tratar de Que pongan la actitud Que obviamente Tienen negociadores Acá no se trata De un secuestro No, no, no Pero si el dolor ¿El negociador también O psicólogo? Sí, sí Psicólogos hay en el grupo Pero la pregunta Que me hago yo Si estos chicos Por ahí los baja la policía ¿Van presos? No No, recién les preguntaba El doctor Y la verdad que no Tienen una contención Claro, necesitan ayuda Psicología Estos chicos Vamos para cortar la historia Que calculo que ya la contaron Pero para la gente Se va sumando ahora A las 4 de la tarde Estos chicos Hoy falleció Hoy Hace dos horas Hace dos horas Y ellos culpan A la cirujana Carla dijo A mi mamá la mataron Bueno A mi mamá Pero ojo Ojo Nosotros Yo no puedo Señalar con el dedo No A la gente del hospital Porque desconocemos La historia Yo acá no estoy Porque entiendo Es un hospital Que labura Pero tenés que poner la cara Un médico Tampoco quiero destrozar Al posada Que es un hospital De la puta madre Donde han salvado Mísiles de vida Ahora Acá indudablemente Lo que me preocupa Es que hay dos hermanos Que se quieren tirar Eso es una Uno se quiere ahorcar Uno se quiere ahorcar El otro se quiere ahorcar El más afectado El más chico El más chico El de pantalones Marillo A qué hora llega Rezano A qué hora llega Rezano A qué hora llega Por favor Dame teléfono con Rezano Quiero saber Por favor No, pero Jorjito Acá hay una vida en juego Viejo Yo no puedo Ya si hay tránsito Que pongan un pañuelo blanco Algo Tiene que llegar urgente Chigliasa vino Vino muy relajado Y mirá Tenemos gente Chigliasa Se te volvió ¿Lo conoces a los Among Us? El de Violeta Está esperando que van a ir a ver Pero escuchame Esta situación es tremenda Dramática Y puede terminar De la peor manera Cosa que no queremos Mirá En el techo están Los dos chicos ¿Tenemos edad de los chicos? No Jóvenes Pero son mayores los dos Sí, son mayores los dos 20 y pico de años La mamá tenía 65 Escuché el mensaje Que mandaron a producción Si no llega crónica Nos tiramos Si no llega crónica Nos tiramos Quiero contarle O sea, llévele tranquilidad a la familia Estamos yendo para ahí Sí El problema es que Rezano Está Está viajando Está embotellado Sí Es como todo Ahí está el toque Al costadito De la copita del oeste La familia está en el hall central Sí Ajá Rezano Jorge, yo sé que vos te ponés nervioso Pero ¿Por dónde anda Rezano? Necesito la hoja de ruta de Rezano Sácamelo por teléfono Tranquilo porque vos te vas a quedar Para ponerlo en autos también Te vas a quedar con este tema Rezano está llegando Así que tranquilos Lo importante No puedo estar tranquilo Por favor Estar siendo contenido Si estos chicos se tiran Me quedo con un cargo de conciencia Bárbaro Bien, pará, pará Bien, bien, bien Rezano Rezano, chicos Los quiero Chacal Gracias por venir Te dedico Escuchame, escuchame una cosa Rezano Te cuento la situación Que está por vivir Hay dos chicos En el techo del hospital Posadas Que amenazan con tirarse Porque culpan a cierta médica O a cierta situación En el hospital de mala praxis Y la mamá falleció hoy Te están esperando Rezano Quieren al móvil de crónica Para no tirarse Te estoy frente a eso, Diego Buenas tardes Placer de saludarte ¿Dónde andás vos? Estamos justamente En lo que es La entrada principal Del hospital Posadas En lo que es el estacionamiento Habitualmente al móvil No nos dejan entrar Esta vez debido Al pedido de Darío y Alejandro Los dos chicos Que han subido Por una escalera lateral interna Que solo tiene acceso personal De ese centro de salud Pero que ellos Justamente la divisaron Y accedieron Por la misma Un techo De dos pisos Justamente El bloque En el que están Asentados ellos En el techo En la que sería Prácticamente la parte Superior del mismo Están sentados En el borde ¿Están sentados En el borde? Están sentados En el borde Apenas se rieron Estaban parados Los chicos O por lo menos Uno de ellos Despertaron los dos Apenas no vieron Obviamente Que nos saludaron A la distancia Ahora van a hablar Por teléfono Con ustedes Roche habló con ellos Yo tengo a Luciana La hermana Roche Y no te interrumpo más La mamá acaba de Paso en la jornada De hoy Luego de estar Más de un mes Internada Por lo que era Una intervención De vestícula Claro Matías ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenida Roche Podés confirmar Gracias Gracias a todos Confirmar ¿En qué ala están Estos chicos Subidos al techo Para poder entender Mejor También la dinámica Allí del hospital Posadas Están A ver Para que se ubique Están en el frente Del hospital Están en el ala derecha Vos entras Justamente por el acceso Principal Amigo Claro Acá me dice Luciana La hermana Del hall central A la derecha Se dieron por una Jalera interna Es decir Frente al hospital El ala derecha Del frente Principal del hospital Rezano La parte nueva Siguen en el techo Siguen en el techo Fijate Este es el hospital Ahora te vamos a Acá se ve perfecto En instante le vamos a mostrar En imágenes Diego Por lo que a mí me parece Están en algún punto de estos Ahí Diego El frente de la parte nueva ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? El frente de la parte Esa A ver Acá El posadas está dividido Entre lo nuevo y lo viejo No, no Más abajo ¿En el módulo viejo? Ese es el módulo nuevo Bien A ver Tapamos un minuto Tapamos un minuto El módulo antiguo Y el módulo que fue construido En los últimos años El módulo F Exactamente Claro Mirando la puerta Arriba a la derecha Exactamente Claro, el módulo nuevo Te cuento algo Les cuento chicos Diego Vos recién decías Que yo hablé con él Él me llamó Hace unos minutitos Antes de empezar el aire Antes de empezar el programa Están desesperados Lo que quieren es contar Lo que vivió su madre Por qué se encuentran ahí Está muy conmocionado Y me llama la atención Mati Si no hay algún psicólogo Alguien tratando de contenerlo Porque estaba muy alterado En el momento En el que hablo conmigo En cuanto a Las diferentes fuerzas Suborganismos Que están interviniendo En este momento Para poder justamente Situar a esta situación Hay personal de defensa Civil local Personal de bomberos Voluntario local Obviamente que Estamos equivocados En el hospital Posadas Y que intervienen En el municipio de Morón Y personal policial Esta es la entrada principal Esta es la entrada principal Mirá O sea Acá a la derecha En el primer techo Acá están en este momento Los chicos Que quieren Hablar con Crónica Para contar su historia Porque si no Se tiran Me imagino que Ahora ya vamos a levantar señal Desde el lugar Entiendo que Abajo debe haber un montón De policía Bomberos Etcétera Mati ¿Qué podés ver del operativo Que se está armando en el lugar Para contener a los hermanos? Te cuento El lugar en el que están A ver El lugar en el que están ubicados Ellos Está todo perimetrado Con conos Con cintas Para que no acceda a nadie Nosotros estamos pegados Justamente al perímetro Personal policial Y también de bomberos Nos permitió Justamente acceder Hasta Hasta el perímetro Porque por pedido De los jóvenes Porque saben Que necesitaban De nuestra presencia Si no nos dejaban Acceder a este lugar Los chicos Podrían tomar Una determinación Que sería justamente Irremediable Para, para, para Rezano Por eso Nosotros estamos En la misma línea Bien, bien Los organismos que te mencioné Pareceríamos otro organismo más Para solucionar esta situación Te hago una consulta ¿Cuánto necesitas para armar? La verdad que estamos desesperados Quiero hablar con ellos Rochi ya habló Quiero decirlo Rochi ya habló con uno de ellos Sí, y me acabo de mandar Dos mensajes Que los acabo de mandar A la producción Por si los quieren mostrar Bien, bien Dos mensajes de audio Bien Se nota en la voz Lo conmocionado que está Tenemos audio Los hermanos Para, para, Fede Para, para Está Ricardo Que es psiquiatra Ricardo, estamos muy angustiados Yo, indudablemente Ellos piden por nosotros O sea, porque en el hospital Ellos creen que no Que hubo mala praxis No estoy culpando al hospital Porque yo no sé lo que pasó No quiero cargar las tintas Sobre el posada Decime, Ricky Dale Estos se denominan acting ¿No? Acting Se los denomina Son un llamado al otro Este Son un llamado para ser escuchado ¿No? No hay palabra que inmediatice eso Entonces producen estos acontecimientos O estos hechos Para ser escuchados ¿No? Son inexplicables O sea, yo para quedarme tranquilo Es probable que los chicos No tengan la intención De tirarse a lo que quieren Llamar la atención Seguramente Exactamente Bueno, ojalá que esto sea así Ricardo Confío en vos plenamente A ver, Rezano Están llegando mensajes Sí, decime, Mati Te escucho Te escucho, Rezano Te escucho Estienda la atención Y el nerviosismo Que tenemos acá, eh Estos chicos están en el techo No, y aparte Por más que no quieran Porque ustedes dicen Tal vez es un acting Están tratando de llamar la atención Para que respondan Igual, en el momento Están tan alterados Con tanta adrenalina Tan anunciados Por eso hacía mención a los años Se le nota la voz Según lo que pudimos Averiguar justo con Rochi Hablamos de Si, Mati Confirmame Si estamos en el dato correcto Una mala praxis En una vesícula Que termina complicando Un pulmón Y eso es lo que lleva A la muerte A la madre Y esto Lo que entienden Los hermanos Que están en el techo Es que el hospital Quiere cubrir A la cirujana Y sacarla De culpa y cargo De esta situación Como que Ella no tuvo Nada que ver Eso es el reclamo Que entendemos Hasta el momento Llevan los hermanos Arriba del techo A ver Agregarte Agregarte La mujer ingresa En los primeros días de enero A este centro de salud Justamente por una Afección en la vesícula Le practican una endoscopía Por lo que nos dice Luciana La hermana De los chicos Y que justamente En esa intervención Ellos sospechan Que perforaron algún órgano ¿Por qué? Porque después La baña Luciana A su mamá Y encuentra Que la mujer Comienza Justamente A presentar hemorragias Obviamente Por su zona vacinal Y empezaron Alertaron A las autoridades Médicas de aquí Le realizaron Una intervención Había hemorragias De interna importancia Pero la cirujana Se aseguró Que dichas Dichas hemorragias Habían sido resueltas Y que el estado De salud De la mujer Que iba a ser Progresivo Y que iba a evolucionar Bueno En la jornada De hoy Paseció La cirujana Desaparecida Mati Con explicaciones Respecto a los A ver Está bien Esto por un lado A mí ahora Lo que me preocupa Hondamente Es la integridad física De estas dos criaturas ¿Qué edades tienen los chicos? ¿Qué edades tienen? Decime los nombres Y las edades Por favor Darío Darío Sí Chicos Jorge Jorge Hay unos audios Que recibió Rochi Que los mandó a producción Los tenemos Quiero saber si tenemos ¿Hay cómo? Mati 35 y 32 Bien Bueno Bueno 35 y 31 Lo que me cuenta Rochi Que los audios que recibimos Realmente los chicos Están muy alterados Están nerviosos Están nerviosos Están nerviosos Por la situación Bueno yo les pido Calma Que no es la primera vez Que lo hacen No es la primera vez No Yo tengo entendido Que el sábado El sábado Se suma también El doctor Biondi El sábado El sábado Mati Mati Tenés prioridad Cuando levantes Avísame cuando estás Para salir al aire La verdad que No me imagino El operativo de seguridad Entiendo que es En el ingreso del hospital Del lado derecho El techo Más bajo Porque después del hospital Tiene Mirá fíjate Este es el ingreso Igual es un peligro Si es un peligro Si se tiran es un peligro Entiendo Ojalá que sea Como dijo Ricardo Para llamar la atención Para que de alguna manera Se esclarezca La muerte de su mamá Lo cierto Que los chicos Se comunicaron Y dijeron Si no viene crónica Nos tiramos A lo que con la producción Decidimos urgente Teníamos otro móvil Planteamos otro programa Vamos a hablar De los 50.000 afectados Sin luz Por lo menos En la ciudad de Buenos Aires Y no me quiero imaginar En el AMBA Pero me parece Que esto es prioridad absoluta Hay dos vidas Que dependen Que nosotros Estemos no en el lugar La verdad que Esto para mí es tremendo Totalmente Diondi Legalmente Nos van en cana ¿No? Por un lado Tienen que hacer la denuncia Y que se abra la causa Por mala práctica Y que se reclaman Y después Tratar de que Estas personas Sea por llamar la atención O porque tengan algún shock Y algún problema psíquico Relevante No terminen consumando Esta amenaza De tirarse Para salvar su vida Bien A ver Chicos Por favor Los audios Los audios ¿No los podemos poner al aire? Los audios Si no los pongo directo No, no, no No tiene tiempo A ver chicos A ver Acá no tenemos tiempo Hay una vida pendiendo de un hilo Vamos O los pongo directamente No se enojen No se enojen No se enojen Entiendo tu tiempo Pero acá tenemos Realmente A ver Rochi los está escuchando Ponchame la Rochi Estamos hablando Con los chicos Que están arriba Es impactante También La fuerza del canal Mándamelo a mí Mándamelo a mí Mándamelo a mí Si no arma el móvil Crónica Para escuchar su historia No se van a bajar de ahí Mándamelo 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 Chicos voy a poner yo Si no se jode Si no se lo hagan Están en el grupo Lo mandé al grupo De la producción Pará En el tercer audio Que mandé Él está contando Bien Atención Atención Ahí están Ahí están Perdón Estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo en el lugar Rezano Ahí pongo los audios Rezano dale Contame Ahí están los hermanos Esta es la imagen Esta es la imagen Dale Rezano Hola 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 1, 2 1, 2, 3 Ahí estamos probando Ahí están los dos hermanos En el techo Fijate que están hablando Con vos Rochi Fijate Ponchamela Rochi Rochi está hablando Con uno de ellos ahora Mirá 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 Ahí está Ese es Darío Está hablando Rochi Con el de gorrita Vamos Dame a Rochi Mirá 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 Como hablan con ellos Mirá Ahí lo tenemos Ese es Darío Sí ¿Cuál es Darío? El de gorra? Ya estamos en vivo Le estoy escribiendo Que se tranquilicen Mirá Se lo nota Mirá Mirá Como está Darío De Diego Diego Mirá Mirá Como está Darío Se lo nota mal Darío El de gorra Este es Darío Entendemos que es Darío El de gorra Este es Darío Mirá 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 Y el otro Como se llama Dame los nombres 35 y 31 Tengo las edades Darío y Darío y El de 35 Dame los nombres Recién frasca los tenía Pedíselos a frasca Por ahí los tiene frasca Me apareció escuchando A ver Vamos Rezano Decime si estás Decime si estás Rezano Si Biondi Te escucho Si Diego Tenemos que aclarar Que la tentativa De suicidio No es punible Es decir Por eso no se abre Ninguna causa penal Si puede ser Si alguien instiga A una persona A suicidarse Ahí si Puede haberse Una causa penal Para el instigador Darío y Alejandro A ver Darío es la persona Que tiene el celular En la mano Es la persona Que en este momento Se está comunicando Con nosotros Alejandro Es el joven De Remeras Celeste Mati Que se lo nota Muy nervioso Mandame los audios A mi Para Para Porque Rezano Alejandro Está intentando Tranquilizarlo Tenemos los audios A ver Vamos a escuchar los audios ¿Me escuchás Diego? Si Rezano Si Rezano Decime Te escucho Dale Rezanito A ver Te reitero Lo que están pidiendo A los hermanos Es la presencia De la cirujana Mientras no esté la cirujana En este lugar Ellos no bajan Del techo Bien La cirujana Que es la señora Que operó La madre Pará Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Esto es el vivo Mati Mostrame un poco Lo que están armando Si está la policía Si están los bomberos Y que distancia Hay del techo A ver Salto Este es el perímetro Al cual yo te hacía Mención Único medio Migo Camión de defensa civil Camión de bomberos Voluntarios Y más atrás Justamente Móvil policial Este es el contexto En el cual Justamente Nos estamos Nos estamos desarrollando Nosotros En cuanto a los hechos Que comenzaron En los instantes Ahí está Pero para Mati Por una carrera Lateral y accedieron A ese lugar Acá estoy viendo Un camión de bomberos ¿No puede subir Con la escalera mecánica Para sacarlo? ¿A los chicos? Están esperando orden Los que O si no Pero pará Pará Permitió el acceso Porque lo que estaban Pidiendo ellos Es que ingresara El móvil de crónica Ellos querían El ingreso Del móvil de crónica Estaban parados Hasta la presencia Hasta que nosotros Llegamos Lo que se me ocurre Ahora la otra exigencia Que aparezca la cirujana ¿Es así o no? ¿Quién es la cirujana? La cirujana Y el fiscal Y el fiscal Me acaba de decir Darío Le escribí ¿Qué es lo que están hablando? Que la cirujana Le dé explicaciones Que le dé los argumentos De lo que pasó Con la madre Lo que se me ocurre Lo voy a Chicos entiendan Que estamos trabajando En vivo Es hablar con los chicos Escucha Diego Yo te reproduzco Lo que me cuentan los chicos Mi mamá ingresó Con un dolor de vesícula Y me la mataron Eso es lo que me dice Justamente Pero ¿Por qué no lo llamamos En vivo? Llamámoslo Llamámoslo Te quería comentar algo Me pone muy nerviosa Porque le acabo de escribir Le acabo de escribir A Darío Le pregunté ¿Vos tenés miedo De que Alejandro se tire? Alejandro es el que está más nervioso El de remera celesta Y me dice No sé Le dije ¿Tenés miedo De que se tire? Y me pone No sé Estamos muy mal Bien Mientras nos estamos llamando Pólemelo Te hago una consulta Alejandro Una consultita te hago Te vas a tirar Si no viene la cirujana No, no, no Rezano No, no Rezano Darío 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 Alejandro 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 ¿Qué haces? Diego Moranzoni ¿Cómo andas viejo? ¿Cómo voy a andar? Me mataron a mi mamá Acá adentro Pero pará Mi mamá Sí, contame Mi mamá entró por un dolor de vesícula Sí El primero de enero Ajá Y después Después del dolor de vesícula Ella tenía un Tenía tapado Sí Tapado un El coso bilial Está bien Para que entienda Y la operaron hoy No, no, no El 3 de enero Le destapan esto Sí Y mi mamá estaba bien Sí No decían Quédese tranquilo, negro Sí Que ya me operan En estos días me operan Y me voy bien Los médicos le dijeron Que le iban a operar Para que ella se vaya bien A mi casa El 6 de enero La entran a operar Y sale la A la hora Sale la cirujana A decirnos Que mi mamá Salió mal la operación Que tuvo un desgarro Se rompieron el hígado Después pasó El día 3 La operan de vuelta Y le sacan A ella le han puesto un parque Y la dejaron toda Así como estaba Que se pudra por dentro El día 9 La operan Le sacan todo Y a mi mamá la entuban A entubarla Con el mismo tubo Le rompieron Le rompieron los pulmones La fleura Le rompieron Y de ese día Mi mamá despertó A los 5 días Despertó Y cuando despertó Mi mamá dijo Hicieron cagada Conmigo Hicieron cagada Después del día La volvieron a morir Y nunca más despertó Ale ¿A quién responsabilizan ¿A quién responsabilizan Ustedes? A los cirujanos A los cirujanos Porque fue una mala práctica Bien ¿Y tuvieron algún tipo De respuesta? ¿Tuvieron respuesta? ¿Pudieron hablar con la cirujana? Nadie Nosotros Desde el día 1 Que estamos acá Nunca se bajaron A explicar Lo que es lo que pasó Con mi mamá Nosotros pedimos La historia clínica Y en la historia clínica Figura que mi mamá Entró podrida acá adentro Que entró con Con cangrena en la panza Cuando todos saben Que cuando una persona A Chile cangrena En cualquier parte del cuerpo Es muy jodido Pero mi mamá Nunca entró con cangrena Nosotros tenemos Todos los audios De las barbaridades Que nos decían acá adentro Nos trataban mal Pedíamos explicaciones Y no Todo el tiempo Era verdugueo Verdugueo Que decir Nosotros no tenemos la culpa La culpa la tienen los cirujanos Decían Los médicos Nos decían Que la culpa la tenían Los cirujanos Que ellos Que mandaron la caga No ellos Y así se lavaban La mano uno al otro El día sábado Nosotros Nos hacemos Una manifestación Acá adentro Y al domingo Ya nos dicen Que mi mamá Entró Y hoy Supuestamente Iban a dar la cara Iban a dejar hablarlo Y cuando bajaron a hablarlo Es que nuestra mamá Se murió Así Sin las notificaciones Él es Alejandro Vos sos Alejandro Ale Escuchame Ale Escuchame Yo esto no te lo puedo solucionar Con respecto a lo que le pasó a tu mamá Que es una tragedia Es una tragedia Indudablemente Está bien que pidan explicaciones Está muy bien que pidan explicaciones Ricardo por favor Ahora lo que me preocupa Es lo que van a hacer ustedes Y en el riesgo Que están Yo no tengo nada que perder ya Yo ya voy a ir con mi mamá No No, no Pará, pará, pará Bueno, pará, pará 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 porque esto es grave, chicos Pará porque esto es muy grave Yo te pido por favor Que reflexionen Ale Cuando nos llamaron Nos comprometimos Fuimos con el móvil Como ustedes pidieron Dijeron Si no viene el móvil Lo tiramos Estamos ahí Les pido por favor Que piensen dos veces Las cosas antes de hacerlo Hermanos Por favor Te lo pido No me hagan esto en vivo Yo sé que es difícil Pero piensen que Puede haber alguna explicación Que pueden hablar con el hospital No tomen una medicina No, no dan Nosotros pedimos que baje el director De acá arriba Y no nos dan una explicación Contro Contro Que van a ser cirujana Y digan ¿Sabes qué? Me equivoqué Fumbre Me equivoqué Te pido perdón Yo me voy a ir Más aliviado Porque mi mamá no era la hora Mi mamá tenía 64 años Yo te entiendo Mi mamá Pero vos quedá tenés Ale Vos quedá tenés Yo tengo 31 años Pero no sé ¿Y tu hermano? El otro pibe Darío 34 Son dos pibes A ver chicos Ustedes tienen toda la vida por delante Yo entiendo ¿Tenés hijos? ¿Tienen hijos ustedes? Yo tengo a mi hijo Bueno Bueno Tenés hijos Pará Paren 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 Chicos Por favor A ver Por favor Les pido Tomen O sea Pensalo bien Piensen bien Lo que van a hacer Por favor Hoy tenía el cumpleaños de mi hijo Por eso Pero tenés que ir al cumpleaños de tu hijo Tenés que ir al cumpleaños de tu hijo ¿Cómo te vas a tirar? Yo le voy a pedir Que se cure la abuela Le voy a pedir Pero bueno Yo quería pasar el cumpleaños de mi hijo Porque decía que sobra una velita Y no llegué No llegué Porque encima La fecha del cumpleaños de mi hijo Se me muere de mi mamá Entonces Es muy doloroso lo que hicieron Ya sé Pero escuchame una cosa Ale Lo de tu vieja es irremediable Pero lo de ustedes tiene solución Le está esperando tu criatura Que cumpleaños Yo lo que les pido Es que reflexionen Está la policía abajo Están los bomberos Seguramente habrá alguien Que pueda negociar A ver Pará que tengo un psiquiatra acá Dale Dale Ricky Dale Dale Mirá Te voy a dar un consejo Lo mejor que podés hacer ahora Es reflexionar sobre tus hijos No le dejes de herencia No le dejes de herencia A tus hijos Un suicidio Dejalo sin plata Dejalo sin lo que quieras Pero no le dejes de herencia A un suicidio Levantate Tenés la posibilidad de charlar Te están escuchando Te están mirando Un montón de gente Y seguramente Todos te quieren ayudar No Pensá en tus hijos Y tratá de Charlar con la gente Que seguramente está dispuesta Ahora te está esperando Y esto se va a solucionar Van a hablar seguramente Los médicos Pero levantate por favor Y bajá Pará ¿Qué pasa? Que dale Bien, bien Ricky Un mensaje Decime dale Dale Mi mamá Mi mamá era una jubilada Que tenía Pami Y cuando nosotros Los médicos Le dijimos Si Pami le está ocurriendo Todo eso Y los médicos Dijo Y tu mamá Es un gato de plata acá Eso es lo que decían Los médicos Que mi mamá Era un gato de plata Yo quisiera ver Qué médico Te dijo Que quisiera ver Qué médico Te dijo esto Quisiera ver Qué médico Sí Tenemos Tenemos todo grabado Nosotros tenemos audio De lo que nos hicieron Que mi mamá Estaba en un gato de plata acá Y ya Y tenemos muchos casos Que están matando al abuelo Que tienen Pami Porque no le sirven Porque no le sirven Que ellos Y ellos Que el Estado Negan tu sueldo Ahí está Hay movimiento Bancame Rezano Algo está pasando abajo Algo está pasando abajo Rezano dale ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver Mati Comienza a llegar más personal policial Comienza a llegar más personal policial No me cortes No me cortes No me cortes No, 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 no Pará, pará 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 Por favor Matías, por favor, te pido, hermano, por favor, por favor, chicos, por favor, por favor, comienza a llegar más personal policial aquí al lugar, comienza a llegar un mediador que tiene que ver con el personal policial, me pide que me retire unos metros y por eso Alejandro intentó o amagó justamente con arrojarse al vacío, lo que le estamos pidiendo que no lo haga, hay un mediador que intenta calmarlo, la familia le está diciendo a ese mediador, le está contando cómo es la situación y le está pidiendo que maneje justamente el panorama con calma, personal policial que había llegado aquí al lugar, personal motorizado por pedido de este mediador se ha retirado unos metros más atrás prácticamente del acceso principal del hospital y ahora está hablando Darío, Diego, 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 mirá esa imagen, está pidiendo por la cirujana, pero le está gritando la policía, mirá esa imagen, claro, lo que está haciendo Darío, sostenerle la mano a Alejandro porque Alejandro es el que está más nervioso. Que venga la cirujana y que me venga a explicar qué es lo que le hizo a mi mamá, eso es lo que le está diciendo al mediador Darío en este momento. Hay que hablar con este chico, con Alejandro, está muy nervioso, por favor, si hay alguna contención. Mirá como le agarra la mano, mirálo, mirálo. No, no, que se va a tirar, chicos, se va a tirar, basta, por Dios. A ver qué pasa, Mati, qué pa' qué grita, Mati. Hace más de 5 horas que estoy acá, que nadie me da explicaciones, es lo que dice Alejandro, que venga alguien. Bien, bien, escuche, escuche. Y a ver, lo que está diciendo, lo que temen los chicos es que bajen del lugar y los detengan. Rezano, Rezano, dale. Me está pidiendo que me retire el mediador para poder hablar más tranquilo. Tranquilo, chicos, tranquilo. Lo que voy a hacer es callarme y te voy a ir relatando lo que pueda para que pueda dialogar en forma tranquila. No, vamos a hacer una cosa, decíle que agarre el teléfono, decíle que agarre el teléfono, que quiero hablar con ellos, a ver si los podemos tranquilizar. Vamos a bajar todos mil cambios por el amor del cielo, vamos a bajar todos mil cambios. Le quedo, chicos, por favor, tratemos de acotar lo menos posible. La idea es tratar de ayudar a estos chicos para que se bajen en este momento sin riesgo de que les pase algo a su vida. A ver si, Mati, vos le podés gritar que hay para que se para uno. Alejandro. Pará, 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 tranquilo, pará, Rochis, por favor, por favor, por favor. Atención, se está moviendo uno de los chicos, bueno, estamos con mucha angustia, ahí se corrió para un lado, lo está siguiendo el hermano, lo está siguiendo el hermano, ojo, 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 ahí vuelven. Bueno, estoy narrando, a él le está diciendo que paren, a ver, que Mati, ¿qué le está diciendo la policía? A estar hablando con alguien ahí, está hablando con alguien, Rezano, a ver, como que no vengan. A ver. Diez minutos le dijo, ¿no? Diez minutos. Diez minutos. Bien, ahí están los chicos discutiendo con la policía sobre el borde, sobre el borde de los... Ese día, no me den más charla, no me voy a bajar, mirá ahora dónde está, cambiaron de lugar, Alejandro, cambiaron de lugar, y está ahora... Mati, necesito que le digas a ver si me pueden, si podemos hablar o con Darío, bien, pero Darío, Darío, me escuchás, Darío, Cacebro, Diego, Moranzón, ingusto, loco, escuchame. Lo que le pedimos, le estamos pidiendo acá a la policía que me traigan, que me traigan a la responsable y lo están dando vuelta, están trayendo el equipo, van, quieren venir a reprimir, lo único que quieren es reprimir. No, no, para, para, no van a reprimir nada, escuchame, Darío, confía en mí, necesito que... Bien, necesito, ustedes quédense tranquilos, ustedes quédense tranquilos que van a estar bien, yo se los prometo, Crónica se los promete, me hago cargo como conductor de este programa y por la marca de agua que estoy viendo que es Crónica, no va a pasar nada. No, 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 no. Escuchame, Darío, me escuchás un minuto, acá hay un abogado, está viendo todo, que te va a dar una mano, que es Marcelo Biondi, que se compromete a darles una mano, ya el abogado ya lo tenemos, quedate tranquilo que a Marce, necesito que en esta me... Hay dos vidas en juego, por favor, Marcelo, querido. Que se queden tranquilos, que vamos a hablar y ir a fondo con lo que corresponda de acuerdo a este daño irreparable que cometieron contra su mamá. Tranquilo. Lo de ellos es este reclamo con toda esta situación. No es delito, es que no corren riesgo de detención ni nada por el estilo. Decirle a tu hermano que el abogado ya está, que abogado ya tenemos. Yo necesito que ustedes... Tráemelo, tráemelo. Pará. Ahí se está perdiendo tiempo levantando la mano, tráemelo. Pero... Listo, tráemelo. ¿Al abogado? Tráemelo y le vamos a hacer acá. ¿Al abogado? No, le estaba diciendo al policial. Ah, ok, ok. Escuchame. Decirle que yo me comprometo a ayudarlos. Marcelo Miondi se va a llamar cuando esto termine. Soy un abogado serio, los voy a llamar para ayudarlos en lo que corresponde a judicialmente. En lo que necesito que me garanticen, por favor, yo les prometo que a ustedes no les va a pasar nada. Tengo al director del canal en la cucaracha, estamos todos muy preocupados por esto. Quédense tranquilos, no les va a pasar nada. Nos hacemos cargo crónica, te garantiza que no les va a pasar nada. Lo que yo necesito que usted... ¿Sabés lo que pasa, Rey? ¿Sabés lo que pasa? Que nosotros vivimos sufriendo hace un montón que venimos sufriendo por mamá. Ya sé, ya sé, ya sé, hermano, ya sé. Ellos vivieron y la mataron como si fuera un mundo de mamá. ¿Me entendés? Hay uno que dijo que mi mamá era un gasto de plata. Acá en el hospital este. Mi mamá era un gasto de plata. Tranquilo. ¿Me entendés? Sí, cómo no te voy a entender. ¿Cómo no te voy a entender? ¿Me entendés? Pero escucháme, Darín, lo mismo que le decía a tu hermano. Si a ustedes les pasa algo, su familia va a seguir sufriendo. Ustedes van a seguir... Si vos te lastimás o se lastima a tu hermano, los que sufren son tus familiares que ya están sufriendo la muerte de tu mami. Por eso es importante que ustedes estén tranquilos. Que ustedes estén tranquilos. Pero yo entiendo que del otro lado debe haber una negociación para que puedan, de alguna manera, acercar a la parte. Pero no tomen ninguna decisión de la cual nos tengamos que arrepentir. Yo lo veo muy nervioso a tu hermanito. Te pido, por favor, que se tranquilicen. Prometeme eso, hermano. Yo te prometo que te vamos a estar cara a cara con la persona que ustedes quieran. Bien. Bien. Está el director del... Escuchame. Está el director del hospital... Escuchame. Está el director del hospital... Me informa... Está el director del hospital en este momento con nuestro cronista hablando. Quédense tranquilos que está el director del hospital en este momento con nuestro cronista. Las soluciones van a llegar. Yo les pido que... Lo único que les voy a pedir es que no tomen ninguna mala decisión. Por favor, bro. Estamos... Bien. Por favor. Es lo único que pedimos del resto. Por favor. Por favor. Que le den respuesta y que se hagan cargo de lo que hicieron. Tranquilo. ¿Entendés? Es lo único que pido. Es lo único que pido. Correlo a tomar un poco para atrás. Claro, que se han agilizado. Haceme... Haceme una aguchada. Correlo a darle un poquito para atrás. Que se acerque. Que vaya para... Tranqui. Está de ese... Por favor. Bien. Bueno, primer paso. Ahí los corrimos de ahí. No, no. Te juro. Tengo una angustia. Dios mío. A ver. Por favor, le pido. Por favor. Tranquilo. Tranquilizalo, Alejandro. Decile que... Decile que ya estamos hablando con el director del hospital. Está nuestro compañero Matías Rezano hablando... Está hablando con el director. ¿Tiene un poquito de agua fría? ¿Eh? A ver, pene, chicos. ¿Tiene un poquito de agua fría? A ver si le pueden acercar, le pueden arrojar algunas botellas con agua fría. Los muchachos... Bien. 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 A ver, pero... Rezano, ¿vos me escuchás? Mariano, vení. A ver, Matías, necesito saber si... Diego, te escucho. Guarda, saque. Fíjate. A ver, sacáme lo del... No, no. Sacá lo del borde a tu hermano. Por favor. Que se siente del otro lado. Ahí estamos hablando con el director del hospital. Por favor, chicos. Hacéle que bien. Ale. Ale, bien, bien, bien. Ahí abajo. Mati. Está siendo viral todo. Mati, necesito que me des alguna respuesta desde ahí, hermano. Necesito la responsabilidad. Tranquilo. Tranquilo que está Matías en el lugar. Rezano, por favor, decime cómo avanzamos nosotros. ¿Cómo venís? Ante los requerimientos de los chicos. ¿Qué está pasando en el lugar, Mati? Por favor. Ya está más tranquilo. Bueno, a ver, te cuento. Detrás nuestro, detrás de imagen, está personal policial. El mediador ahora también está hablando con ellos. Está el director del hospital también en la conversación. Anteriormente se acercó a nosotros para también hablar con la familia. Obviamente que primero lo que quieren es que bajen los jóvenes por la integridad de ellos. Pero también lo que nos decían en cuanto a esta cirujana, conocida como Camila, no tiene el nombre completo, la familia, que desconoce. Pero que las cirujanas que estuvieron en ese momento, hoy no están de servicio. Está bien. Hoy no están cumpliendo servicio en este centro de salud. Pedimos, pedimos que la traigan. Pedimos que la traigan. Ahora le vamos a pedir que se asesorara con nosotros. También está la pareja, Alejandro, que recién era la joven que trataba de convencerlos para que calmen la actitud, por lo menos, más allá de que estén en el techo. Vamos a hacer una cosa. Toma un poco de agua. Vamos a hacer una cosa. Si está el director del hospital, está claro que el hospital tiene buena voluntad. ¿No, Rochi? Por supuesto, para responder. Bien. Yo lo que les pido a todos, perdón, chicos, que estoy por ahí a agarrar el... Pero es una situación límite y no es para debatir acá. Quiero salir de esta situación y que estos chicos desistan su actitud, por lo menos. Y obviamente que después del otro lado tengan las respuestas que necesitan. Honestamente, yo no sé qué pasó con la mamá. Lo explicó Ale, todo el derrotero que sufrieron. Y están muy angustiados los dos. Y lo importante es que no tomen una mala decisión. Lo veo a Alejandro de por sí más angustiado. Darío, indudablemente, lo trata de tranquilizar. No, 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 otra vez vuelve. Por favor, Dari. Dari, que saquen los pies porque ponen nerviosos a la... Bien, que saquen los pies. Que saquen los pies para así nos ponemos nerviosos también a la gente que está haciendo el operativo. Entiendo que esto se va a resolver. Sí, Rezano, te escucho. Dale, Mati, dale. Dale, por favor, dale. Están de espalda los chicos. Otra vez el mediador justamente se acerca al perímetro, al perímetro, lo más cercano posible a donde están ellos ubicados en este momento. Lo está llamando a Darío, le está pidiendo nuevamente que baje Darío, obviamente. ¡Daro qué! ¡Daro qué! ¡Daro qué! ¡Daro qué! ¡Daro qué! ¡Daro qué!